Un impactante accidente automovilístico ocurrió en los caminos desérticos de Baja California Sur durante la carrera de Off-Road Cabo 250, donde participan más de 170 competidores. En el percance resultaron heridas de gravedad tres personas debido al impacto de dos autos participantes. El accidente ocurrió en una de las curvas del circuito cuando un vehículo de la clase 9 conducido por Rafael Montaño no pudo girar completamente hacia la ruta definida, por lo que se impactó contra un grupo de aficionados que presenciaban la carrera. De inmediato el corredor que venía detrás de este también se impactó en el mismo lugar, saliéndose más de 15 metros de la ruta. Entre los lesionados hay dos jóvenes menores de edad, uno de estos perdió el brazo debido a la gravedad de las heridas. No hubo pérdidas humanas. El Universal Televisión